Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde hoy vamos a hacer el unboxing express literalmente de un accesorio que muchos lo están ocupando, especialmente los TikToks y les presento este aro de luz de 12 pulgadas y obviamente con otra caja, el trípode Muy bien, sin nada más que decir, abrimos el packaging y lo primero que encontramos aquí es este círculo donde ahí se encuentra toda la luz LED y además he incluido esta bolsita donde ahí tienen los adaptadores para los trípodes y también este soporte para colocar el smartphone ya sea vertical u horizontal y finalmente este accesorio principal que es el aro de luz que tal, que como podrán ver ahí tienen su respectivo cable donde enchufa mediante un puerto USB además que cuenta también con este pequeño control remoto digamos para controlar cualquier tipo de luz ya sea el encendido y apagado o distintas direcciones de hecho lo vamos a probar ahora que tengo mi notebook aquí a mi lado así que aquí vamos muy bien, está conectado al notebook así que lo vamos a encender aquí a la una, a las dos y a las tres wow, miren nada más esta iluminación perfecto para cualquier tipo de videos para que tenga un brillo mucho más decente muy bien, ahora dejaremos a un lado y vamos a abrir que hay en esta otra caja porque ya sabemos cuál es y es efectivamente el trípode principal para el aro de luz me imagino que se, ah mira así se abre, se abre de esta manera y ya con eso ya puedes poner la luz de esta manera ah primero tengo que sacar la tapa y ya está chiquillos, ahí está como se veía este halo de luz con el trípode porque venían los dos juntos y por cierto esto lo compré en Mercado Libre aproximadamente entre unos 8 mil o a 10 mil pesos chilenos dependiendo del precio obviamente y como te acabo de mencionar se coloca en esta zona junto con el soporte del smartphone que se lo voy a colocar de inmediato y vamos a tratar de probarlas como por ejemplo colocar el teléfono Samsung Galaxy A52 con el celular totalmente adaptado y ya con eso ya tienes listo para poder grabar todos tus videos bastante profesionales entre comillas entre ellas TikTok que es la que más se utiliza este accesorio vamos a ver estos siguientes botones que aparecen aquí por ejemplo aparecen un más y un menos el más me imagino que es para aumentar un poco el brillo yo creo que este vendría siendo el brillo máximo y si lo coloco en menos a ver ahí mira si se coloca en menos ahí ya se ve claramente que empieza a bajar la iluminosidad entonces es para regular básicamente el tema del brillo y este simbolito de giro que aparece en la parte central me imagino para qué es ¡Ah! miren la parte del giro sirve para poder cambiar cualquier tipo de iluminación no solo luz fría sino que también en luz cálida hoy este se ve mucho más azulejo ahí como pueden ver tenemos solo tres modalidades de luces está la luz fría la luz más o menos normal y la luz cálida tal cual bueno amigos ahí está entonces todo lo que es este unboxing express de este gran accesorio llamado Greenfield Light o bueno nombre técnico Aro de Luz muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere ¡Chao, chao!